Hola amigos, muy buenas noches. Estamos en un video más. En esta noche pues nos encontramos acá con este nuevo video. Ya que el día de hoy tenemos... Ajá, ahí está. Tenemos este video, ¿verdad? Ya que hace un rato le empezó fiebre a ella, a mi esposa. Le empezó fiebre y pues ella ahorita, mire, ahí está con fiebre. Ya se le está quitando. Ya le di un poco de acetominofén. Y pues ya ahorita se le está quitando bastante. Entonces queríamos compartir acá este video con ustedes. Para que ustedes... Entonces... Ella también lo que tiene es... Un gripe, va. Ya vio. Entonces debería de abrigarse bien. Yo por lo que le digo... Que ya ahorita de estas horas... O sea, ya de aquí por ahí a las cinco... Ya debería de taparse bien porque ya empieza lo helado. Ya de ahí... Usted... Bueno, uno dice, va, de que... No, no hace nada. Pero ya después son las consecuencias. Después uno padece ya moquear y empieza como que... Le empieza a dar fiebre. ¿Cómo se llama? Gripe y tos. Entonces... Ya de ahí ya depende de uno si uno no se cuida. Y el nene, pues gracias a Dios, ya está mejorcito. Ya está durmiendo, miren eso. Ah, está durmiendo. Él así duerme. ¿De qué hace duerme? A las cinco. Estaba lloviendo. Llovió recio por él. Llovió demasiado recio. Miren, amigos, que... Como les dijera yo... ¿Cuánto llovió? Como casi... Una media hora fue. Pero estuvo recio. Ya de ahí se calmó y el nene aún sigue durmiendo. Solo se levanta por ratito. Ajá. Solo se levanta un rato porque quiere pecho. Ya de ahí se queda dormido otra vez. Ya se queda quieto. ¿Qué está lloviendo aquí? El cuerpo. Sí, pues. Yo me abrí a los pies. Todo esto me abrí. ¿Dónde? De aquí para... Ah. Entonces ya ella me dijo que ya le estaba empezando a dar fiebre. Vine yo. Fui a comprar a la tienda. La acetominofén. Que es la normal que se le tiene que estar dando ahí. Para no darle cualquiera. Digo yo. Medicamento porque si no... Sin lejos. ¿Para que sí? ¿Ah, sí? Así dicen. Pues igual hay que tomar en cuenta. Igual ustedes, amigos... ¿Qué nos compartan ahí? ¿Qué podría ser de...? Algo se pone un trapo aquí, ¿ves? Mojadito. Mojado. En la frente. Solo así mojado. ¿De qué ojo? De agua, agua, alcohol. De alcohol, digo yo. De agua, ¿no? O si no, de agua... Más fiebre le da. De agua... ¿Cómo se llama? Agua florida. Ah, eso. También para que se refresque la cabeza. Porque cuando le duele más a uno, hay una cabeza ahí. Y los ojos que le llevan a uno. Lo siente bien así. Bien caliente. Cuando estés así, ¿ve? Lo estés así, se siente lo caliente, ¿va? Entonces... Y ahí, pues... Nomás compartiéndoles este video. Ya son a las ocho de la noche. Ya son a las ocho de la noche. Hay que dormir otra vez. Bueno, que ya no dormí cuando estaba lloviendo. Ni yo. Porque... Si no, ahorita no me duermo. Eso, igual a mí. Yo cuando es así, mejor no... Ni me duermo, porque si no en la noche... Ya no me agarra sueño. Estoy una, dos de la mañana y no tengo sueño. Qué feo. Por eso yo ni me acerco a la cama. Porque... Si no, me agarra sueño fijo. Ya para dormir la noche cuesta. Sí, entonces miren allá. No le hago así bastante de la luz. Porque si no se... Se despierta. Se levanta. Se levanta. Mírenselo cómo duerme él con los brazos así. Solo así para dormir él. ¿Sabe por qué será? Se siente más cómodo. Pese. Miren que... Ahorita tenemos una lámpara esta vez. Porque si enciendo la luz... Se levanta. O sea... Siempre esta lámpara dejamos encendida. Esta lámpara toda la noche se nos queda encendida. Y lo bueno es que es recargarme. Sí. Ahí se puede estar. Eso fue... Cuando se va la luz nos ayuda. Y eso fue la otra vez cuando se fue la luz por casi una semana. Eso fue lo que nos ayudó bastante. Y vaya que lo tenemos. Ya nos dilató. Ya nos dilató. Y lo hemos matado. Pero ahí está. Y no se pegó de abajo cuando se lo compuso. Sí. Yo lo compuse de ahí de donde se detiene. Donde tiene la planta. O sea... El pie. Pero es bien reencheado. También. Pero yo lo compuse. Lo prensé bien, bien. Y se compuso. Entonces... Y ahorita... Ya le está pasando bastante. Ella está tomando su atolito también. ¿Verdad? Ya tomó un vaso de atol. De puro maíz. No. ¿No? ¿De cuál era? De encaparina. Ah, de encaparina. Ah, igual yo. Pero el de Indiei era de maíz quebrantado, bien rico. Puro de masa cálida también. Todas las mañanas tomó su atolito de masa uno. A mí casi no me gusta. A mí sí. A mí no me gusta, pero un fresco. A mí atol más rico. Sin azúcar. ¿Y con atol también? Sin azúcar. Más rico se siente. Ajá. Y también se puede hacer de... Tortillas. ¿Qué más? Café. Ajá. Sí, café de tortilla. Ajá. Bien rico. Mi abuelo ha sido hecho. Mi abuelo ha sido hecho. Bien rico. En la mañana. Ah, qué rico. Puro Uts. Ajá. Hay diferentes maneras para hacer café. Sí. Entonces, amigos, así es como estamos hoy, el lunes, ¿no? Hoy es día lunes. ¿Cuánto día pasito? Tres meses. Sí, ya menos. Veintidós, 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 cuatro. Tres meses. O si no, pues, como estábamos diciendo en el video anterior que con su mamá, o sea, con mi suegra, pero que vamos a ir allá a San Lucas y ya, ya, pues, ya lo estamos celebrando con el viaje. Sí, ya hace tres meses, gracias a Dios, gracias a mi papi. Vale, que ahorita ya está, ya está mejorando. Ya, ahorita ya no tiene tos a como estaba. Ya, se le viene, pero así, a lo lejos, la tos. Ay, no es así como estaba. De que cada rato estaba tosiendo. Sí, como ahorita fue, estuviera tosiendo, pero ya, como ya se le quitó bastante. Ya, gracias a Dios. ¿Le haces con su borro, pero lo quitó todo? No, porque ella se sirve, se menea y todo eso, todo se le cae. ¿No lo quitó así? Sí. Le voy a comprar uno con una pita aquí. ¿Que se amarra aquí? Que se amarra ahí abajo del cuello. Sí, no se lo quita. Ah, bien se lo quita. Sí, no. ¿Pero así como se le trae? ¿Y no hace su calcetín se quita? Sí. Cuando nosotros miramos también, ya ni tiene sus calcetines. Ya lo tiene para afuera. A veces hasta sus pañales, a ver cómo hace tanto movimiento, se le quita. Es que es bien pilas. Cuando miras, sus pañales está abajo. Él es bien pilas. Ahí lo tenemos bien tapado, porque ahorita está bien heladito. Como yo, yo, bastante. O sea, no mucho tiempo. O sea, no hay calor. No mucho tiempo, sino que fue bastante fuerte. Entonces, ya refrescó bastante ahorita la noche. Está, pero, bien fresco. Acentó bien el calor. Entonces, ya lo tenemos que tener bien tapadito. Bien cubierto, porque si no... O sea, siempre hay que tenerlo así, vea. Hay o no hay frío, porque en la noche siempre se mantiene heladito. Miren que él así se está acá, sí. Papi. Bueno, entonces, amigos, por acá ya casi vamos a dejar este video. Nos vamos a ir despidiendo. Hasta la próxima. Porque si no, vamos a estar haciendo mucha bulla aquí con el nene. Y, pues, nos vemos. Muchísimas gracias ahí por estar viendo los videos. Se les agradece bastante. Y hasta la próxima. Feliz noche a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta mañana. Primero adiós. En un nuevo video. Así es de que... Saluditos. Y bendiciones. Adiós, mi hermano. Adiós.